El mejoramiento en las condiciones de cientos de carreteras que unen las cabeceras municipales con sus veredas hace parte de la deuda en equidad y justicia social que el Gobierno del Cambio anhela saldar con los campesinos de Colombia. En este propósito los ingenieros militares cumplen un papel protagónico, razón por la cual en el municipio de Cisneros, en Antioquia, el batallón número 14, Batalla de Calibío, con abnegación y profesionalismo, aportan al progreso y desarrollo de la región. Nosotros como batallón de ingenieros en seis meses realizamos el mantenimiento y adecuación de 17 kilómetros de vía terciaria, asimismo la intervención de unas placahuellas en este mismo tramo, lo cual garantiza y mejora la convivencia y el bienestar de nuestros pobladores. Son cerca de 2.300 habitantes de las veredas Sabana Larga, El Silencio, Bella Vista y Bella Fátima, a los que el trabajo de 83 ingenieros militares junto a la maquinaria amarilla trajo a sus vidas un bálsamo de bienestar y comodidad. Aquí ha sido muy excelente el trabajo, ya llevo más o menos hace seis meses trabajando, nos ha servido mucho, ha sido mucho beneficio para la comunidad, tanto el movimiento de la comunidad aquí para la salida de los productos agrícolas y tanto en el beneficio de nosotros en la motocicleta porque nos evita tanto desgaste y tanto daño en las motos. Con este tipo de acciones, el Ministerio de Defensa, a través de los ingenieros militares, no solamente busca facilitar la comercialización de los productos agrícolas, sino también promover el desarrollo económico, cultural y turístico de las regiones más apartadas del país.